El municipio de Pailitas fue el escenario escogido por el gobierno del Cesar para lanzar Corona Vida, la estrategia con la que el gobierno departamental, las alcaldías, empresas administradoras de planes de beneficios, prestadores y la comunidad detendrán el paso del COVID-19 a través de la realización de pruebas, aislamiento, rastreo y educación. El lanzamiento de Corona Vida se realizó hoy miércoles 30 de septiembre desde las 7 de la mañana en el parque principal del municipio de Pailitas, en donde se realizó una jornada de toma de muestras, entrega de tapabocas y sensibilización a la comunidad que beneficiará a todos. El propósito es detectar casos positivos en asintomáticos, lograr el aislamiento de estos pacientes y hacer rastreos en sus núcleos familiares para así cortar cadenas de contagios del coronavirus. El secretario de Salud departamental, Hernán Vaquero Rodríguez, explicó que los rastreadores del departamento y los municipios llegarán a todos los municipios del departamento, para lo cual ya se tiene establecido un cronograma, el cual continuará el próximo 5 de octubre en el municipio de Malauré y en el resto de la semana en Codasi, San Alberto, Pueblo Bello, Gamarra, Chiriguaná y San Martín.